Historias cortas Vamos a comentar unas curiosidades de la miniserie Jesús de Nazaret, que es una producción anglo-italiana del año 1977. Primera curiosidad, el director Seffirelli tenía en mente a dos posibles actores para hacer de Jesús, Dustin Hoffman o Al Pacino, pero cuando vio en el casting a Robert Powell, que venía a intentar conseguir el papel de Judas, vio rápidamente a un posible Jesús, y todo gracias a sus ojos. Segunda curiosidad, a petición del director, el actor Robert Powell, no podía pestañear ni una sola vez en toda la miniserie, y todo esto para darle un poquito de distinción divina a Jesús. Solamente una vez podía hacerlo y fue en la parte de la crucifixión, y todo esto para hacer de notar el pesar del Mesías. Tercera curiosidad, el director tenía muy claro que Jesús tenía que ser un hombre muy delgado, por lo tanto le pidió a Robert Powell que bajara un poquito más de peso. Para la escena de la crucifixión, tuvo que bajar aún más, por lo tanto hizo más dieta, en la que dicen en algunos lugares que comía avellanas y agua, o queso y agua. Pero lo que no me cabe duda es que él lo pasó muy muy mal para poder llegar a hacer estas escenas. Cuarta curiosidad, el actor Robert Powell tenía el pelo largo y la barba para poder interpretar a Jesús. Una vez que terminó todo esto, la gente por la calle todavía lo seguía reconociendo, incluso algunos pensaban que era Jesús de verdad y todo eso. Por lo tanto él tuvo que cortarse el pelo y quitarse la barba para que no lo reconocieran. Incluso hasta hoy en día hay algunas estampitas con su cara. Esta miniserie fue censurada en Egipto, por lo visto no le gustó cómo se adaptó la vida de Jesús a esta miniserie. Al final creo que después de dos años ya se pudo ver allí. Robert Powell lo pasó muy mal. Le provocaba muchísima ansiedad no dar la talla a este gran personaje que es Jesús. En la escena de la crucifixión casi tiene un fatal accidente, ya que a la hora de alzarlo hubo un problema con las cuerdas y la tabla se empezó a escapar, por lo que casi se le rompe la espalda.